Del amor yo me reía y de los enamorados Para mi era tontería suspirar emocionado Pero el destino traiciona y mi amor comprometió Con la única persona que nunca debía amar yo Cómplice fue tu mirada del implacable destino Y mi prudencia rasgada por ese puñal tan fino Nos atrapaste en tus brazos a él y a mí a la vez Y ahora sé que en nuestro caso somos estúpidos tres Él, que el amor que contigo vivió Nunca supo que lo compartió Por creerse tu dueño y no ver Que has jugado conmigo y con él Estúpido él Tú, que creíste jugar de ese juego Sin quemarte con tu propio fuego Pretendiendo que con tu actitud Nos tendrías en la esclavitud Estúpida tú Yo, que muy tarde vi que en este caso Solo hacía el papel de payaso Que el juguete que te divirtió Fue el amor que a mi vida envolvió Estúpido yo Fue el amor que a mi vida envolvió Fue el amor que a mi vida envolvió Fue el amor que a mi vida envolvió Él, que el amor que a mi vida envolvió Él, que el amor que a mi vida envolvió Nunca supo que lo compartió Por creerse tu dueño y no ver Que has jugado conmigo y con él Estúpido él Tú, que creíste jugar de ese juego Sin quemarte con tu propio fuego Pretendiendo que con tu actitud Nos tendrías en la esclavitud Estúpida tú Y yo, que muy tarde vi que en este caso Solo hacía el papel de payaso Que el juguete que te divirtió Fue el amor que a mi vida envolvió Estúpido yo Tres Que jugamos con nuestra existencia Esta cruel situación de incongruencia Sin mirar un momento el después Embriagados en la estupidez Estúpidos tres Y la verdad que fuimos tres Pero tres bobos ¡Vamos! Marché ¡Vamos! 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 ¡Gracias!